No se le dio fórmula, solo la saludable y natural leche de pecho. ¡Qué bien! La cara se le inflamó así durante la noche. No hay fiebre. Las glándulas normales no tienen fechas de vacunación. Las vacunas no se le han aplicado. Crack, 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 crack. ¿Cree que no sirven? Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí, pero para su beneficio.